¡Muy buenas tardes a todos, todas y todes! Mi nombre es Cami, bienvenidos una vez más a esto que es microculto. Estoy con micrófono en mano, una nueva modalidad, la verdad que me copo un poco, me siento como más notera. El día de hoy seguimos con lo que es el tríptico de las infancias. En este preciso momento estoy en lo que es la granja de la infancia, que a mí en lo personal me toca mucho, porque soy muy fan de venir a hacer el pancito de acá. Así que vamos a ver si podemos hacer algunas actividades o no. Vamos a recorrer de cualquier forma el lugar, nos vamos a divertir un montón, espero que ustedes también y vamos a conocerlo un poquito más por las personas que trabajan acá. Así que no demos más vueltas, vamos a conocerlo. Estamos con Silvia Rizzatti, que es una de las directoras de lo que es acá la granja de la infancia, que nos va a estar contando un poquito más la historia. Además, porque siempre aparezco un poco de voz, pero también está bueno que nos cuenten también las mismas personas que trabajan acá. ¿Cómo estás, Silvia? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, muy contenta. Bueno, la historia de la granja ya hace unos cuantos años que inauguró, en el año 1999. Uy, bastante. Me siento vieja porque yo vine acá con de la chica. Y yo más vieja porque hace desde el 99 que trabajo acá. Bueno, ya 24 años, la granja de la infancia forma parte del proyecto tríptico de la infancia, que depende de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario. El tríptico de la infancia conforma, digamos, tres grandes paseos públicos que la granja de la infancia, nos llamamos el hermano mayor, el Jardín de los Niños, que está situado en el Parque Independencia, y la isla de los Inventos, en la antigua estación de trenes. Sí, estuvimos hace poco, que de hecho por eso vinimos acá, porque decidimos hacer todo el tríptico. Así que estamos en esa. Muy bien, perfecto. Bueno, la granja, como verán, tiene una espacialidad bellísima. Es un predio de cinco hectáreas. En la zona oeste de la ciudad, digamos, viene a recuperar un poco el diálogo de la naturaleza, la cultura, los oficios. Digamos, no es una granja netamente donde vamos a dedicarnos a ver animales y ciclos productivos de la naturaleza, sino que es el cruce de la naturaleza y la cultura y el cuerpo puesto, digamos, en esta espacialidad. El encuentro, la convivencia, el juego. Muy bueno, y contanos, porque acá, en este preciso momento, está lleno de chicos. El día, bueno, no importa, los chicos la pasan re bien. Los que nos damos cuenta es el día, somos los grandes. ¿Qué día se está abierto? ¿Vienen solo colegios? ¿Vienen chicos? ¿Vienen grandes? ¿De qué se trata? Bueno, la granja abre de miércoles a domingos y feriados, de 10 a 17 horas. Si bien los días de semana, miércoles, jueves y viernes, ustedes, si vienen, van a ver que hay una gran afluencia de público escolar, también está abierta para aquellas familias que quieran venir un rato a pasear, a tomar mate, a disfrutar del sol, de la naturaleza. Sí, los días de semana, el 90% de los visitantes son niños de distintas escuelas que solicitan turno previo. Hay que venir con un turno previo. Y los sábados, domingos y feriados es cuando el proyecto se luce en su totalidad, digamos. Porque, bueno, encontramos familias del barrio, familias del centro, de localidades vecinas, turistas, que vienen a jugar y a encontrarse, digamos, con otros vecinos. La granja ofrece una variable, una variedad de juegos, de dispositivos lúdicos, llamamos nosotros, que no solamente, como dije antes, las actividades que podemos llevar adelante en la huerta, en el vivero, poder jugar con algunos aspectos de los animales, descubrir olores, formas, texturas, sino también la galería, que se llama Pensar con las manos, que es como un homenaje a los oficios. Tenemos distintos espacios, amasar, moldear, explorar, tejer, digamos, que invitan a meterse un poquito en el mundo de los oficios, de los saberes que se van transmitiendo de generación en generación, digamos, y toda la magia que sucede cuando distintas familias se encuentran en esos espacios, como el juego igualando, digamos, un montón de diferencias. En ese momento del juego todo parece como que se pone en otro tiempo y en otro espacio para que todos seamos iguales, para que entre todos podamos compartir un momento distinto, confiar en el otro, digamos, en estos momentos como que son tan difíciles de poder hacer algo con un otro que no conozco. Claro, aparte, algo que rescato, que decías, lo de trabajar mucho, trabajar con las manos, que no deja de ser una herramienta y en este preciso momento que estamos en una época totalmente tecnológica en la que los chicos ya nacen sabiendo trabajar con una tablet, increíble eso, pero está bueno, es como que nos conecta un poco más con la tecnología, con la tecnología, con la naturaleza. Con los saberes más centrales, decimos nosotros, ¿no? Con estas cuestiones, como vos decís, que la tecnología a lo mejor nos hizo dejar un poco de lado, obviamente que no desterrando la tecnología, pero bueno, ofreciendo otro universo, ¿no? Que tiene que ver también con no separar quienes piensan de quienes hacen, sino poder integrar, digamos, la mente, las manos, está todo, digamos, puesto ahí en escena para que podamos nosotros mismos producir a través del juego un nuevo aprendizaje. Y está abierto no solo para chicos, sino, por ejemplo, persona, yo joven. ¿Puedo ponerme a hacer alguna actividad? Obvio, todo, para todas las edades. En realidad, el tríptico tiene así como una bajada que es entre chicos y grandes. Los chicos ya de por sí vienen y juegan. El desafío nuestro es convocar a los adultos a jugar con otros adultos también y con los niños. Claro, está muy bueno eso. Y, bueno, acá están viendo, está lleno de patos. Aquí hay chicos que nos están viendo. Buenas, ¿cómo están? ¿Se pueden tocar los animales? Porque a mí me da mucha intriga eso. Yo quiero ir a tocar uno. ¿Se puede? ¡Me está hablando! No, no se puede, porque en realidad ellos, los patos que están sueltos, vienen a pedir comida, que otra cosa que también nosotros tratamos de que todos puedan entender, que si cada uno de nosotros le da de comer a un animal, llega un momento en que ese animal, sí, o se va a dar una ingestión, porque aparte tienen ya... Se nos va a empachar. Se va a empachar. Le podemos dar algo que le haga mal. No se puede medir cuánto va a comer. Y también, digamos, hacer espacios tan visitados, el estrés que le genera a un animal que uno lo quiera tocar, por eso los animales los observamos. Bastante cerca se pueden observar, pero sin tocarlos y sin darle de comer. Bueno, eso es algo muy importante para tener en cuenta, que van a ver que están los animales totalmente sueltos, pero no hay que tentarse, porque a veces también, como vos decías, podés venir a tomarte un matecito, venir a merendar, pero hay que tener ojo con ellos, porque por más de que sean muy tiernos y muy lindos, hay que respetarlos. Exactamente. Aparte, bueno, ellos generalmente estarían en un campo, ¿no es cierto? Donde no tendrían tanto contacto con los seres humanos, entonces, bueno, cualquier situación que los saque de eso puede estresar. Si bien ellos, acá en la granja, están muy habituados, y ya te digo, los patos se acercan porque están acostumbrados a que la gente le dé de comer, es una cuestión que tenemos que aprender a no darle de comer. Y la última pregunta, y con esto cerramos, ¿la entrada es libre y gratuita? ¿Sabona? ¿Cómo es? Bueno, hay una entrada general de 200 pesos, menores de 4 años, y entran sin cargo, pero, digamos, la granja, por ser parte de la Municipalidad de Rosario, es un espacio que no va a dejar a nadie afuera si no puede abonar la entrada, digamos. Hay una entrada para todo aquel que pueda contribuir, obviamente que ayuda mucho a mantener los espacios y todo eso, pero aquellas personas que no tengan posibilidad de poder abonar la entrada pueden ingresar sin cargo solicitando la invitación especial. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. De nada, gracias a ustedes y las esperamos. Y acá con micrófono en mano, cual notera, me gusta esta nueva modalidad, está copado. Nos despedimos de lo que es microculto, espero que les haya gustado la entrevista a la directora, algunas imágenes, lamentablemente no nos pusimos a hacer actividades porque estaba lleno de chicos y con Marian, que nos encanta hacer, la tengo detrás de cámara como siempre, decidimos dejarle el espacio a ellos porque nosotros en aquel entonces ya hemos tenido la oportunidad de hacer el famoso pancito y no las queríamos molestar. Así que bueno, acá con este fondo hermoso y con las imágenes, les recuerdo que nos sigan en Tour de Sabores y Turismo en todas nuestras redes y que vayan a ver los microcultos anteriores, que están muy interesantes y esta, de hecho, es la segunda parte de lo que es el tríptico de la infancia. Así que dicho esto, nos vemos la próxima. Chau, chau.